Muy buenas, estamos de vuelta en Minecraft para continuar con la serie de Survival 1.16 Si, estamos de vuelta aquí en la serie de Supervivencia Uy, 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 ahí que me puse a volar porque ya tenemos el litra Pero bueno, estamos de vuelta en esta serie de Supervivencia 1.16 en Java Edition Para continuar con nuestra super duper aventura Si, que mucha gente me decía aquí que no vas a subir Survival, si vas a subir Survival Solamente que va a ser en un concepto diferente Que este va a ser el primer episodio de la serie con este nuevo concepto Pero bueno, ya lo irán viendo durante el episodio Pero no podemos comenzar con el episodio sin antes mandar los saludos del día de hoy Y los saludos del día de hoy van para los suscriptores de Twitch Si, muchas gracias a todos los que se han suscrito al canal de Twitch Muchísimas, muchísimas gracias Especialmente a Huacu Huacu por haberse suscrito y haber regalado 4 suscripciones al canal Muchísimas gracias A Cheggy de Papi que también se suscribió y regaló otra suscripción También muchas gracias y un saludazo para ti Y para los demás suscriptores como MrPictureNovil, NinjagoRT, JennyEspinoza LuilloElPillo, MarioGilvorno, ElEsferas y Hiram14658 Muchas gracias por sus suscripciones al canal Un saludazo para todos y pues eso Y para todos ustedes que no me sigan por Twitch Los invito a que me sigan por Twitch que hago directos prácticamente todos los días Abajo en la descripción están los directos, el link para que vayan y me sigan por allá por Twitch como digo Pero bueno, cual va a ser este nuevo concepto que va a tener la serie Supervivencia 1.16 Lo voy a subir una vez a la semana Y va a ser una recapitulación de todas las cosas que hagamos en los directos Por eso digo que es importante que me sigan por allá Voy a seguir subiendo como digo episodios Pero realmente no vamos a hacer muchísimo en cada episodio Más que como mini world tours Mini world tours ¿Qué crees? Que no sabes hablar No sabes gesticular las palabras Pero bueno, así que por eso digo que es importante que me sigan por allá Yo sé que mucha gente no puede ver los directos Así que para eso también me cree otro canal En el que voy a estar resubiendo los directos de Survival Por allá porque yo sé que a mucha gente se le hace más fácil verlos en YouTube Porque de todas formas se quedan resubidos los directos en Twitch Pero sé que a mucha gente se le hace más fácil verlos en YouTube Así que abajo en la descripción les dejo un link para que me sigan también por este otro canal Que simplemente voy a resubir los directos ¿Por qué no los resubo aquí en este canal principal? Porque no los quiero llenar de spam, ¿sabes? Con videos de 2, 3 horas sin más Que simplemente se va a ver frente Entonces por eso decidí crearme este otro canal Que va a ser como un vertedero hasta cierto punto En el que simplemente voy a resubir los directos que vaya haciendo Todos van a estar separados en listas de reproducción Para los que solamente les interese ver los directos de Survival 1.16 Pues van a estar por allá A los que les interesan más los directos de Survival de Bedrock También van a estar por allá Así que pues eso Para que me sigan también por este otro canal Como digo Para que no se pierdan ningún directo En caso de que no los puedan ver en vivo y en directo Así que pues eso Ahora sí, vamos a comenzar con el episodio correctamente Lo primero, lo primero Como pueden ver tenemos el Itra Sí, fuimos a matar a la dragona en el directo especial de 12 horas Abajo en la descripción les voy a dejar El único link como al directo Que les voy a dejar tal cual en este episodio Va a ser el link al... Al video del directo Vaya en el que matamos a la dragona Que está en el canal como digo Este de Kike y los directos En el que voy a estar resumiendo todos los directos Pero bueno Les voy a dejar el link Por si quieren ir a ver como maté a la dragona Y el proceso y demás Que estuvo bastante divertido Nos estuvo viendo un montón de personas Nos la pasamos muy bien En ese directo especial de 12 horas Muchísimas gracias De hecho a todos los que se pasaron por allá Que estuvieron muchísimo rato Hubo mucha gente que estuvo Las 17 horas que duró el directo Fue un directo de 12 horas extendible Se extendió 17 horas Así que muchísimas gracias A todos los que se pasaron por allá Así que pues eso Como digo abajo en la descripción Les voy a dejar un link Para que vayan Al video del canal De los directos En el que pues Mato a la dragona Básicamente por si les interesa verlo Así que pues eso Fuimos matados a la dragona Fuimos por elitra Y demás Y pues eso Tenemos las elitra También tenemos shulker boxes Que agarramos un montón Y de hecho agarramos más ¿Dónde las deje? Mira aquí tenemos 3 más Pero bueno Ya en otro directo Iremos a por más Tenemos un montón de diamantes Que también hemos estado minando En directos Y demás cosillas Y pues eso ¿Qué hemos estado haciendo En los directos? Para toda la gente Que no me sigue por Twitch Que como digo Los invito a que me sigan Porque como digo Se me hace más divertido Hacerlo en directos Porque pueden ver Todo el proceso De hacer granjas Y demás Que mucha gente me decía Oye que no haga los episodios De survival con cortes Súbelo sin más Porque queremos ver Cómo haces todo Sabes El momento de que Vas por los materiales Cuánto te cuesta Cómo haces Cada granja bloque Por bloque Y demás Así que vaya Son episodios Que era un poquito aburrido Porque vaya Serán episodios De muchas horas Así que por eso Mejor decidí Cambiar la serie a directos Como digo A Twitch Para que vayan y me sigan Como digo Se resuelven todos los directos Al otro canal Y pues una vez a la semana En este canal principal Voy a hacer una recapitulación De lo que hemos hecho Y una de las cosas Más importantes Que hicimos esta última semana De directos Fue esta granja de mobs Que es muy eficiente Obviamente Si estás en el punto FK Como pueden ver Todavía me falta Hacerle una zona De recolección Que automática Vaya Que acomode los ítems Pero como pueden ver Hacemos un montón de cosas Solamente estuve FK Como 40 minutos En total O menos Como 35 minutos Porque estuvimos FK Como 10 5 o 10 minutos Después de que hicimos La granja Y luego yo tal cual Fuera de cámara Estuve FK Como unos 30 o 35 minutos Así que pues en total Unos 40 o 45 minutos Como digo Estuve FK En la granja Que no tiene una forma De subir Porque tengo la salita Para subir Y pues vaya Genera un montón Se mueren por allí En los magma blocks Y todos sus ítems Son recolectados Por el minecart Con hopper Y van a esos cofrecillos Pero como digo Necesitamos hacerle Una zona de recolección Un poquito mejor Otra cosa que hicimos En los directos Fue agrandar La granja de calabaza y melón Simplemente hicimos Un piso más A la granja de calabaza y melón Y pues vaya Genera muchísimo Muchísimo más Ahorita no hay tanto Porque he estado Tradeándolo con los aldeanos Y pues esa es otra cosa Que tenemos que hacer También Tengo muchísimos proyectos A futuro Para el survival Así que también Por eso me ayuda Bastante hacerlos en directo Porque no me limito En el tiempo ¿Sabes? Porque a veces Para hacer un episodio Survival Hago una granja Tardo una o dos horas Y ya está Subo dos videos A la semana Y no le invierto Tanto tiempo De esta forma Haciendo directos Prácticamente todos los días De lunes a viernes Hago directos de minecraft Los sábados y los domingos Los quiero usar Para jugar otros juegos Voy a ponerle Un poquito más De variedad A los directos Pero bueno Así que pues eso Me ayuda también Bastante más El hecho de hacerlos en directo Me da Pues posibilidad De meterle más tiempo Al mundo Y hacer cosas más cool Pero como digo Pues he estado trayendo Un poco No mucho Y pues eso Por aquí tengo A los aldeanos Tengo que poner Tengo que traerme Todos los aldeanos Libreros que quiero Que quiero tener Todos los encantamientos De juego Todos los que sirven ¿Sabes? No las maldiciones Los cursos van Y esas cosas No me sirven de nada Así que simplemente Quiero tener Aldeanos Libreros Con todos los encantamientos Útiles Quiero tener Por lo menos Una hilera Toda una hilera Por ejemplo Yo que sé Toda la hilera De arriba Ponerla con Bajar a esto Este señor Libro de acá Pasarlo al lado De los libreros Este señor Bajarlo Y subir a estos Dos granjeros Y tener todo De arriba Granjeros Quizá hacer dos líneas De granjeros ¿Sabes? Y hacerme Granjas más automáticas De comida Y agrandar un poquito más Quizá estas granjas De calabas y blanco Que son muy eficientes Por sí solas Pero si la quieres Para tradear un montón No es suficiente Así que yo creo que Voy a hacer unos cuatro pisos En total También me quiero Traer obviamente Más fletchers Y agrandar Y hacer un poquito Más eficiente La granja de palitos Y también Una cosa que hicimos Fuera Bueno Fuera en los directos Fue La granja Por favor Quique vuela La granja de caña de azúcar Que tenemos por acá Que es básicamente El mismo diseño Que la granja de bambú Pero de caña de azúcar Pero de hecho Yo creo que la voy a cambiar Voy a hacer un diseño Un poquito más eficiente Que simplemente Con un solo observer Aquí a un lado Que observa Cuando crece solamente El segundo nivel Y activa los pistones Y ya está Es un poquito más eficiente Es prácticamente lo mismo No está mucho el dato FK Ni nada por el estilo Así que tampoco Ha generado mucho Pero quiero hacerle más pisos Quiero hacerle por lo menos Cinco pisos O sea Otros dos más Aparte de los tres que ya tiene Y como digo Hacer la versión Que es un poquito más eficiente Por ejemplo Si tuviera esa otra versión Ahora mismo Estos ya hubieran saltado Porque detecta Cuando crecen al segundo nivel Porque para que la caña de azúcar Crezca al tercer nivel Tarda muchísimo más Muchísimo más De lo que tarda en crecer Al segundo nivel Así que pues eso Lo quiero mejorar Pero bueno Esta granja la hicimos Muy de rapidín Y la de bambú También le quiero hacer eso ¿Sabes? De que solamente Cuando crezcan al segundo nivel Que salte Que esta es un poquito Más eficiente Que la de caña de azúcar Porque el bambú Crece muchísimo más rápido Que la caña de azúcar Así que pues Eso a tener en cuenta Otra cosa que hicimos Bueno, no De hecho esto no Esto es un Es un spoiler A la serie Para los directos Vaya Pero vaya Es un exclusivo De los videos Pero bueno Lo vamos a seguir Haciendo obviamente En su rival Es que estoy Esto me puse a hacerlo Fuera de cámara Ayer en la noche Tenía un poco de insomnio Y dije vaya Voy a ponerme a picar El chunk de slime Este va a ser el chunk Para la granja de slimes Muchos dirán De un solo chunk Lo vas a hacer Sí, esta va a ser La mente Va a ser de un chunk Pero voy a quitar Todo el siguiente chunk Que le sigue Para que sea un área De 3x3 chunks Solamente para que sea Un poquito más eficiente ¿Sabes? Va a estar el chunk De slime solos Aquí vamos a hacer La granja en este chunk Y todos estos chunks De alrededor Los vamos a quitar Totalmente Los vamos a picar Totalmente En directos Y demás Para que Como digo Para que la granja Sea más eficiente Pero en un futuro Tengo planeado hacer Una granja de slimes Ultra eficiente ¿Sabes? Lo más eficiente Que se puede hacer Realmente no va a ser Necesaria Pero simplemente Es algo que quisiera Hacer en un futuro Quiero encontrar 4 chunks de slimes Juntos O sea Un área de 2x2 chunks Que sean los 4 chunks De slimes Y quitarle todos Los chunks de alrededor Hasta que sea Totalmente Hacia el 100% Eficiente la granja Simplemente conmigo Por puro gusto Porque realmente Después de hacer esto Y ponerle lo eficiente Que lo vamos a poner Que no va a ser La máxima eficiencia Pero va a ser Muy eficiente De todas formas Va a ser más que suficiente Para un mundo single player Pero como digo Eso va a ser Un proyecto futuro Que simplemente Quiero hacer Por hacerlo Y ya está Solamente porque Tengo ganas de hacerlo También hicimos Unas cuantas cosas En el nether y demás Pero vale Primero vamos A dormir Rápidamente Para Pues para dormir ¿Sabes? Para que se pase la noche Que no me gusta jugar De noche? Porque hemos hecho Varias cosillas más Que quizá no son Muy muy significativas Pero igual son importantes Son importantes Así que Vamos a dormir Déjame dormir Por favor Déjame Déjame dormir ¿Por qué no me dejas dormir? Déjame dormir No me dejas dormir Gente No me dejas dormir ¿Por qué? Pero ahí está Ya me dejó dormir Como digo Hicimos varias cosas más Estas fueron como Las granjas que hicimos La granja de mobs Extender la granja De calabaza y de melón Que todavía la quiero extender Un poquito más Como digo Pero eso ya que tenga Suficientes aldeanos ¿Sabes? Para aprovechar La producción de este Y lo vamos a hacer Todo un sistema De almacenamiento automático A la granja y demás Pero bueno Vamos a ir primero A lo de acá Que es el futuro campo De los suscriptores Slash miembros ¿Ok? En esta zona de por acá Que les voy a mostrar Voy a poner La voy a decorar La voy a hacer súper bonita Ya después la verán De momento es un work in progress Ya que la tenga terminada Se las voy a mostrar Y voy a hacer un video especial Solamente para Para esta zona Pero bueno Simplemente voy a quitar Una zona de chunks De... ¿Qué queda? ¿Seis por seis? No me acuerdo Pero esta zona de chunks De aquí La quiero quitar de agua Y la voy a decorar Por adentro Como si fueran unos campos Y lo voy a hacer Como una villita ¿Sabes? Y voy a poner golems de hierro Y a los golems de hierro Les voy a poner los nombres De los suscriptores de Twitch Y de los miembros Del canal de aquí de YouTube Así que pues eso Simplemente como agradecimiento ¿Ok? No es necesario Ni es obligatorio Que se suscriban en Twitch O que se hagan miembros Del canal de aquí de YouTube Pero simplemente para la gente Que apoya algo extra Pues quiero darles Un agradecimiento extra Así que pues Eso es algo que también He estado haciendo en directos Como pueden ver Ya tenemos básicamente La mitad limpia Simplemente me va a faltar Para quitar la arena Que es muy rápido de hacer Con unas cuantas antorchitas Hasta abajo Y ya está Pero bueno Este es otro Work in progress Que tengo Básicamente Y otra cosa Que también hicimos En los directos Fue ir a un monumento Y reidearlo Básicamente El monumento Está por acá De hecho Si no me falla la memoria Por favor Kike No te falle la memoria Creo que está hacia acá No me está fallando La memoria ahora mismo ¿Dónde está el monumento? Mira ya hay un Creo que está por acá Sí, pero aquí está El portal Destruido No, aquí ya empieza Un desierto No recuerdo Dónde está el monumento Pero bueno Reideamos un monumento Básicamente Y matamos a los A los bosses A los Elder Guardians Y pues conseguimos Las Las esponjas Que las necesitaba Básicamente para hacer Como digo La limpieza De los chunks de agua Que tengo para La zona de los suscriptores Que lo voy a llamar Los jardines Los campos elicios ¿Sabes? Como al estilo mitología Creo que era griega Los campos elicios O era egipcia No me acuerdo Ahora mismo Tengo un poquito Ahí de la mental Pero bueno Para eso las necesitaba Y en ese monumento Vamos a hacer En un futuro Una granja de guardianes Así que pues Estar atentos Como digo A los directos Y como digo Porque mucha gente me dirá Es que no puedo ver los directos Pero bueno No pasa nada En el otro canal Lo vuelvo a repetir Porque luego mucha gente De nuevo va a seguir Diciendo los comentarios En el otro canal Se van a resubir Todos los directos Y van a estar bien etiquetados Y todos para Van a tener en el título Lo que hacemos Por si no te interesa ver Cuando quitamos arena De aquí obviamente Pues ese no lo ves Pero voy a poner Hacemos granja de guardianes Justo en ese directo Y pues solamente ves Pues ese directo En el que hacemos La granja de guardianes Todo va a estar bien etiquetado Va a tener nombres Pues correctos Vaya para que puedas Identificar el directo Que quieras ver Otra cosa que hicimos Fueron las carreteras Del nether Este portal de acá Va hacia el monumento Como digo Pero bueno Vamos a ir Porque no tiene nada Simplemente es un monumento Sin más Pues hicimos las carreteras Del nether Pam 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 Y ya está Básicamente Y hacia acá Como digo También fuimos al end Obviamente Para matar a la dragona Y el end Queda hacia este lado De por acá Ya después lo vamos a decorar De momento esto es así Pero bueno No vamos a ir al end Porque no hay mucho que ver Simplemente decirles Que tuve mucha suerte Al momento de buscar la selitra Pero bueno Eso ya se verá después Pero bueno No hay nada que ver Conmigo en el end Porque no tengo Absolutamente nada Pero otra cosa Que les quiero mostrar Está por aquí debajo Ok Fuimos a buscar Y encontramos básicamente Una granja No una granja Un Una fortaleza Que está bastante Bien posicionada Brinca No puedo brincar Como para volar Pero bueno Encontramos una fortaleza Que está súper bien Posicionada Encima de la lava En un En un bioma De De Soul Sand Valley Ok Entonces Se spawnean Un montón De Wither Skeletons Ok ¿Por qué? Porque estamos encima De la lava En primeras Y entonces No hay muchos lugares De spawneo Y segunda Estamos en un Soul Sand Valley Y en el Soul Sand Valley No se spawnean Zombie Fight Piglins Ni tampoco Piglins Entonces Solamente se pueden spawnear Las cosas que se spawnean Tal cual En la fortaleza Como lo pueden ser Los Wither Skeletons Los Blazes Y demás cosillas También se spawnean De vez en cuando Zombie Fight Piglins Pero solamente Los que se spawnean Adentro tal cual De la fortaleza No se spawnean Ningún alrededor Porque no se puede spawnear Así que súper súper Eficiente Ya de por sí O sea No vamos a tener que Igual voy a eslavear Un montón alrededor Para que funcione Correctamente Pero ya cuando hagamos La fortaleza optimizada Va a funcionar Súper súper bien Por el hecho ese De que está en ese bioma Tal cual Y encima de la lava Lo cual está Súper súper cool La verdad Es algo Tuve muchísima suerte De encontrarlo así De encontrar tal cual La fortaleza Quería encontrar una fortaleza Tal cual así Si no estuviera Encima del lago de lava No importaba Pero que aunque estuviera En un bioma como esos Como el Soul Sand Valley O en el Warped Forest Porque en el Crimson Forest Pues también se spawnean Otras cosas Pero en el Warped Forest Solamente se spawnean Endermans Así que de igual manera Si hubiera estado Encima de un Warped Forest Que son los bosques Azulitos Vaya nuevos del Nether Pues estaría bastante cool Igualmente Porque solamente se spawnean En Endermans Así que pues Es la veo un poco El Warped Forest Y dentro de la fortaleza Solamente se pueden spawnear Wither, Skeletons Y Blazes Y Zombie Fight Piglins Y ya está Así que está bastante cool Tuve bastante suerte Se los voy a enseñar Se los voy a enseñar Como digo Para que vean justo En donde está posicionado Está un poco lejos No está tan lejos Realmente Lo malo es que no tengo Los caminos bien optimizados Eso es lo único malo Simplemente porque no tienen hielo Ni demás para correr súper rápido O por ir en una jipeta O en una C90 Vaya en un En una En un barquito Vaya encima del hielo Para ir súper rápido Pero bueno O sea lo iremos haciendo Como digo Tengo muchísimas cosas por hacer Es por eso que decidí Cambiar el concepto De la serie a los directos Porque puedo cubrir más tiempo Como digo Puedo estar más tiempo Ya que como no tengo Muchísimo tiempo Para hacer videos En los que me tarde grabando 6 horas Porque sin más No tengo el tiempo físico En los directos Pues ya está Lo tengo suficiente Para hacerlo en los directos Y ya simplemente Hago las recapitulaciones semanales Como digo aquí en el canal Y si les interesa Ver los directos Pues está el canal De los directos Que va a estar en la descripción Como digo Así que pues eso Una cosa que también quiero hacer Es hacerme más picos Sin más deficiencia Para picar los chunks ¿Sabes? Porque me da miedo Ir romper sin querer Algún pico de nederita Eso sí me da Un poquito de miedo Pero bueno Ya vamos a llegar Vamos a llegar Y no se preocupen Simplemente justo Me sirve para aprovechar Para hablarles Como de estas cosas Que tengo planadas hacer Como digo Hola amigo ¿Cómo te va? Ese señor no se va a desponear Porque tiene un bloque en la mano Pero bueno Está ahí chiquito Y nos cae re bien Pero ya vamos a llegar Como digo Por eso quedaban aquí Algunos bloques Pero eso como digo Tengo muchísimos planes Los planes a corto plazo De momento son Hacer la granja de slimes El optimizar la fortaleza Para tener La fortaleza optimizada Básicamente Y poder farmear Y poder farmear Esqueletons A lo loco Y poder matar Muchos withers Porque voy a necesitar Muchos beacons Para los proyectos Que tengo pensados hacer Por favor Aquí hay que correr Y pues demás Estos serían como Los planes a corto plazo También quiero Arreglar los spawn chunks Vaya Los quiero aplanar Porque quiero hacer Las granjas de hierro Y demás granjas En los spawn chunks Y para eso pues necesito Espacio Ya que como está en la jungla Justo mi spawn Pues es un poco complicado Hacer ciertas cosas Porque no hay mucho espacio Vaya Está todo lleno de árboles Así que Necesitamos optimizar La Los spawn chunks Como digo Y pues esas cosas Como pueden ver Es una fortaleza Grandísima Está toda encima De un lago de lava Como digo Aquí tenemos un poquito De De nether wastes Pero no es mucho La mayoría La mayor parte De la fortaleza De hecho Toda la fortaleza Tal cual está Adentro del Solson Valley No hay ninguna parte De la fortaleza Que esté en los nether wastes Solamente que tenemos Unos nether wastes Aquí al lado Así que los vamos a tener Que eslavear bastante Y esos maestros De aquí también Los tenemos que eslavear Para que no spawnen Esqueletos por allí Ni ghast Que nos puedan Pues perjudicar La eficiencia de la granja Así que pues Esto es lo que Les quería mostrar Así que pues nada Hago un pequeño corte Por aquí Uy ¿Qué pasa aquí? Hago un pequeño corte Por aquí Para que no me vuelvan A ver corriendo Por los túneles Estos Y nos vemos Otra vez En la base ¿Sabes? Para hablar de más Cosillas que quiero Hablar en este episodio Así que pues eso Esos son todos los planes A futuro Que tengo más o menos Para la serie Y yo sé que a mucha gente No le va a gustar Este nuevo concepto De que realmente En los videos No va a haber mucho contenido Simplemente voy a mostrar Lo que estoy haciendo En los directos Porque sé que a mucha gente No le gustan los directos Mucha gente prefiere De hecho yo creo que La mayoría de las personas Prefiere los directos Que los videos Por como es la respuesta En los directos Y demás Pero igual sé que va a haber Bastantes personas Que no les va a gustar mucho Este nuevo concepto Para la serie Pero realmente siento Yo lo pensé mucho tiempo Y siento que es para mejor Como tal para la serie Y para el mundo Para que el mundo Sea más épico Y tenga más cosas Más cool y demás Y también para que ustedes Puedan ver todo el proceso Que sé que a muchas personas Les interesa Así que pues eso Porque por lo que digo Que le puedo meter Muchísimo más tiempo Al mundo Y demás Puedo estar más tiempo En el mundo Puedo jugar más horas A este mundo Y al Minecraft en general Por estando en directo Vaya Porque es más sencillo Porque para hacer un video Tengo que repartir el tiempo Que lo voy a dedicar al video Entre grabar Y editar Y subirlo Y para el directo Todo el tiempo Se lo puedo dedicar Sin más A jugar Y ya está Así que Como digo Siento que de esta forma Se va a desarrollar Un poquito mejor la serie El mundo va a terminar Siendo mejor Más épico Va a tener cosas más bonitas Así que Realmente Siento que es para mejor Pero igual déjenme en los comentarios Sus pensamientos Acerca de este cambio Y demás Así que pues eso De momento ha sido todo Por el episodio Del día de hoy Como digo van a ser episodios cortitos Los episodios de survival Porque no van a ser más Que una recapitulación Como digo De lo que hacemos En los directos Una vez por semana Yo creo que lo voy a subir Los sábados Esto va a estar en domingo Porque el sábado No puede grabar Terminé destruido Después del directo De 17 horas Que hicimos en Twitch Así que pues eso A tener en cuenta Que hizo no justo el teléfono Pero bueno Muchísimas gracias A todos los que me apoyan Por Twitch Y de nuevo Si te gusta mucho La serie y demás Si quieres formar parte de ella De alguna forma Como digo Estando en los campos elicios Suscríbete al canal de YouTube O hazte miembro aquí en YouTube Y te lo voy a agradecer infinitamente Además que tienes muchos beneficios Al ser miembro de YouTube O ser suscriptor de Twitch Todos los beneficios Pues sean Presionas el botón de unir Si te están ahí los beneficios De estar como miembro de YouTube O suscriptor de Twitch Cualquiera de los dos Te lo agradeceré De igual manera Y como digo Ganarás tu lugar En los campos elicios Cuando estén terminados Claramente Así que pues Muchísimas gracias Por haber visto el video Recuerda dejar tu like Suscribirte Compartir Comentar Y esas cosas Y nos vemos En el siguiente video Hasta luego chicos Mátane Adiós Va bastante gracioso Volar de esta forma No te miento Vamos a tomar una fotito A la granja de mobs Sabes que no tengo una fotito De la granja de mobs Yo creo todavía Vamos a tomársela Si volando A ver si logramos hacerlo Pum Fotasa Quedó bastante bonita Yo creo Ya después la reviso Si no pues le tomaré Otra después No pues A ver si solo No puesote Vamos a tomar un